Hola amigos, es Caby Velázquez y hoy quiero compartir con ustedes la importancia de tener presentaciones efectivas. Comunicarte efectivamente es un requisito indispensable hoy en día, ya sea para comunicar tu visión, demostrar liderazgo, promocionar algún tipo de servicio o producto o sencillamente salvar al mundo. Te guste o no, tu profesión va a requerir de que te comuniques por medio de visuales usando cualquier programa de diseño de presentaciones y uno de los más comunes y más populares es el powerpoint. Estudios muestran que el 65% de las personas, de los seres humanos, somos visuales y que nuestro cerebro procesa 60.000 veces mucho más rápido cuando vemos una visual a cuando vemos unos textos. Crear una presentación es fácil o difícil. Crear una presentación efectiva no es tarea fácil. es un acto creativo y que requiere de preparación, de diseño y de entrega. Te invito a que conozcas mucho más sobre el mundo de la comunicación visual y te invito a mi página cabivelasque.com y a mis redes sociales de facebook, twitter y de youtube. Voy a continuar colocando mucho más videos sobre comunicación visual y sobre las presentaciones y voy a también a colocar tutoriales de cómo usar powerpoint para crear presentaciones efectivas. Nos vemos, soy Kaby Velázquez, nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.